Así lucía la calle 22 por la avenida Fidel Velázquez de la Nueva Chichen Itza. Este cruce lucía completamente inundado, causando afectaciones a los vecinos de la zona. Al lugar, llegó una cuadrilla de la Japay para atender este reporte. A través de un medio informativo nos hicieron llegar este reporte e inmediatamente acudimos pues para ver que sí se encontraba tirando un volumen de agua considerable. Rápidamente cerramos válvulas para evitar más el desperdicio de agua y procedimos a la reparación. Tras dos horas de trabajo, concluyeron las reparaciones. Reportan una fuga en la calle 22 por 59 de la colonia Nueva Chichen. Acudimos al llamado, encontramos la calle pues como se ve en este momento inundada. Ya procedemos a la excavación y a la reparación de la tubería que se encontraba rota. Es una manera natural, una forma de rotura natural. Aseguraron que tras los trabajos que se llevaron a cabo, se podrá garantizar el abasto durante los próximos años. Realmente de que recibimos el reporte tardamos poco menos de media hora en iniciar las reparaciones. Desde salir del centro de servicio hasta empezar las reparaciones y pues con esto se garantiza ya varios años más de servicio a esta tubería. Tras la denuncia de la sociedad, esta fue la respuesta, viéndose atendidos los colonos de la Nueva Chichen Itza.